Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con la información sobre el nuevo evento Everest que va a venir dentro del juego que justamente va a comenzar el día de hoy 7 de febrero y va a ser más o menos un evento muy parecido a la eternidad de dolor que se va a llamar Winter of WoW y bueno comenzamos dice el contenido de temporada de final del juego de alta dificultad súper difícil de jalarse de los pelos similar a eternidad de dolor de estilo mucho más crudo de 2024 comenzará el miércoles 7 de febrero con el Winter of WoW cada paso de Winter of WoW consistirá en una misión uno contra uno que se completará en un periodo de dos semanas o sea que vamos a tener dos semanas para poder completar todos los objetivos que nos van a salir cabe destacar amigos que este evento solamente va a ser estar disponible para aquellos jugadores que ya cuenten con título Paragon o Valiant o sea que mínimo mínimo tienes que ser Paragon para poder acceder a esta misión que va a dar inicio el 7 de febrero que es el día de hoy cada pelea irá acompañada de dos objetivos individuales para Paragon y un objetivo adicional para Valiant gana puntos para los hitos de Winter of WoW al completar esos objetivos vas a querer completar tantos como sea posible durante los próximos dos meses para obtener las mejores recompensas posibles aunque creo que habían dicho que duraba tres meses ¿no? bueno a lo mejor van a durar dos nada más ahí lo veremos la adquisición de recompensas también ha cambiado a una distribución estilo milestone lo que significa que no tendrá que esperar por sus recompensas o sea que eso está padre amigos porque conforme vayas consiguiendo los puntos se van a ir desbloqueando los premios ¿ok? entonces no va a ser como fue el año pasado con la eternidad de dolor que tuvimos que esperar un montón de tiempo para que pudiéramos acceder a todos los premios no en esta ocasión conforme vas consiguiendo los milestones vas consiguiendo los premios y vas pues reclamándolos ¿no? eso es increíble y ahora pasemos a lo que es el schedule es el tiempo en el que van a estar va a realizarse el evento el de la primera semana va a ser el 7 de febrero de ahí tenemos el segundo va a ser el 21 de febrero el 6 de marzo va a ser el tercero el cuarto va a ser el 20 de marzo y terminamos con abril 3 terminando hasta el primero de mayo ese va a durar un mes en total ¿ok? ¿ok? porque esta va a ser la misión más complicada es donde van a estar creo que todos incluidos y va a ser más difícil van a ser 6 objetivos en total imagínense va a estar interesante la verdad y de hecho los nodos bueno las misiones que vamos a tener que hacer uff ya nos dieron una pizca una pizca de lo que viene ¿ok? bueno de ahí viene que los que van a venir después de justamente el Winter of WoW porque dijeron que durante todo el año vamos a tener todas estas misiones ¿ok? el siguiente va a ser Spring of Sorrow que va a ser desde mayo hasta julio el Summer of Suffering desde agosto hasta octubre y el Autumn of Agony de noviembre a enero o sea que hasta enero del próximo año va a terminar esta pues misión Everest que vamos a tener y pues está chido porque realmente los premios son pero buenísimos pero antes de entrar a los premios estos son los objetivos de esta semana amigos bueno de estas dos primeras semanas ¿ok? dice aquí hay un adelanto de los objetivos de la primera pelea de Winter of WoW esto debería darte la oportunidad de elaborar estrategias y planificar tus clasificaciones no publicaremos los objetivos establecidos para futuras peleas o sea que solamente para esta semana nos están dando un poco de información que la primera recuerden los primeros dos objetivos van a ser Paragon y el tercero Valiente ¿ok? básicamente aquí uno de los primeros objetivos es que tienes que matar al luchador va a ser un uno contra uno con un luchador robot o sea con el tag de robot el otro objetivo Paragon con un luchador gamma con el tag gamma y el Valiente va a ser un luchador taggeado con el Sinister Six o sea que yo creo que el Valiente va a ser un poco más complicado porque los Sinister Six hay algunos luchadores que sí son buenos y hay otros que no tanto entonces dependerá mucho del luchador que nos van a poner no nos dan esa información obviamente pero los gamma yo creo que va a ser tranquilo yo creo que va a ser el más tranquilo porque están los Hulk y de por sí los Hulk son muy buenos y los robots también son muy buenos los luchadores robots que hay entonces el Sinister Six yo creo que va a ser el más complicado entonces hay que preparar nuestras estrategias no les recomendaría yo que hagan rank ups antes de tiempo porque no sabemos realmente que luchador es el que nos van a poner en la primera pelea entonces espérense a que hagamos stream la reguemos vayamos a morir bastantes veces hasta que lo completemos y pues ya en base a eso ustedes planeen su estrategia y bueno las recompensas que es lo que más nos interesa van a ser por el momento si van a ser nueve milestones vas a ir consiguiendo los puntos y conforme vayas consiguiendo los puntos vas a recibir los premios que quiere decir que hoy día ya que salga la misión vamos a poder conseguir tres puntos porque cada misión cada objetivo nos va a dar un punto en la misión entonces hoy vamos a tener la oportunidad de conseguir tres puntos por lo tanto ya vamos a poder reclamar hasta veinticinco mil esquirlas de seis estrellas dos catas básicos de seis y dos alfas de tres hoy o sea que es increíble amigos esto va a ser muy bueno no se pueden perder de esto obviamente solamente van a poder conseguirlos si ustedes son valientes si no son valientes si solo son paragon lamentablemente se van a quedar en dos puntos y van a poder conseguir nada más el primer milestone ok esa es la diferencia entre paragon y valientes que los valientes van a poder acceder a más premios y antes sobre todo entonces al final aquí hay una comparación de todos los premios que los paragon van a poder conseguir ya habíamos hablado de esto y los valientes estos son los premios que van a poder conseguir ok la diferencia es casi abismal ok es bastante sobre todo hablando en términos de fragmentos de catalizador de alfa de cuatro se puede ver la diferencia se puede ver la diferencia en las esquirlas de titán y básicamente eso es lo más destacable creo que también en las piedras genéricas de siete son realmente nada más bueno van a ser quince más en total que podrá parecer poco pero como son las primeras realmente es bastante entonces yo creo que esta es la oportunidad de ustedes de si no han terminado su necrópolis al cien por ciento tratar de terminarlo lo antes posible para poder acceder a estos premios porque como ustedes saben creo que va a haber uno o dos puntos creo que es solamente un punto extra o dos puntos algo así en dado caso que de sobra o sea que los valientes van a tener esos puntos de sobra por lo tanto tengamos en cuenta que si los paragons nada más tienen dos puntos las primeras dos semanas tienen dos semanas para terminar el objetivo de de necrópolis para volverse valientes y poder acceder a todos los premios entonces echen de ganas chavos les deseo mucha suerte yo los voy a estar esperando en el stream el día de hoy vamos obviamente a completar los tres objetivos y de ahí vamos a ver que tanto más hacemos así que los espero en el stream chavos no se lo pueden perder y con esto me despido esta es la información del winter of wo acá eternidad de dolor 2.0 y pues bueno ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en el siguiente video cuídense mucho bye